¿Sabes qué he pensado últimamente? Mi pelo necesita un cambio Lo hacemos ¿Sabes qué he pensado? bueno vamos a hacer un cambio de color verdad de este castaño claro que tenemos acá en natural vamos a convertirla en rubia entonces lo que vamos a hacer hoy bueno al principio ella quería un balayage verdad el balayage yo lo recomiendo mucho siempre que digamos que usen un producto dentro de la decoloración verdad del decolorante que nos baje la intensidad de calor para que quede la era bastante bastante natural sana que no se nos parta que no se nos queme todo hay muchas personas que no lo saben y es bueno decírselo hoy lo que voy a hacer es que voy a hacer puros rayitos bien finos matizados con gorro para tratar de sacar el mayor volumen de cabello y que haya un cambio total de color verdad vamos a tratar de hacerlos como entre los colores como beige rubio dorado para que le dé un tono bastante 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 bonito al rostro y de mucha iluminación bueno aquí ya le tenemos todos los highlights sacaditos de la gorra como pueden ver es un tamaño normal de un highlight verdad ahora lo que vamos a hacer es que voy a compensar este tipo de highlights que es el normal con un baby light este lo voy a hacer con un número 14 agujón lo que voy a hacer es sacar baby lights que son muy poquito del cabello que va a salir por cada huequito que voy a hacer yo porque ya la gorrita ya ocupamos todos los huequitos y lo que vamos a hacer es para que queden tonalidades diferentes y que el cabello quede más abundante en el estilo que voy a hacer con Vicky verdad entonces voy a empezar no es necesario sacar todo lo que ya saqué verdad sino es como ver los lugarcitos donde uno puede saber que van a quedar más bonitos los reflejos y vamos a empezar a tocar los baby lights yo estoy aquí esperando ya lista con todo y adivinen que una sorpresita que nadie va a ver hasta que vean este video pero se nos tiró el agua a la natis así que vamos a ver que le hacen al final de este video ¡Gracias! ¡Gracias! Este es mi hermana, mi cámara casi no se ve, pero tiene un azul divino. Y es la primera vez que se decoló en el cabello. Todo se siente que me está lindo. ¡Suscríbete! Me encanta. Está demasiado lindo, la verdad. Yo se los recomiendo muchísimo, siempre se los he recomendado toda la vida, así que voy a dejarles toda la información con Brian. Gracias. estoy ubicado en Alajuela 100 Este y 25 Norte del Banco Popular que está por el Juan Santa María mi número es 70550153 trabajo con cintas y todo está desinfectado verdad trabajo siempre con la mascarilla hay alcohol, alcohol en gel, cloro entonces cuando deseen una cinta con muchísimo gusto estoy para servirles así es así que bueno ya vieron que increíble quedó este trabajo yo estoy encantada como siempre en manos de los profesionales yo soy Victoria Barrantes este fue un vlog más en mi canal espero verlos pronto no olviden darle like suscribirse y compartirlo con todos sus amigos y si quieren venir a hacerse algo en el cabello a manos seguras y a ciegas vengan con Dayan a Brisa Long nos vemos en un próximo video bye